Cruz Azul es uno de los llamados grandes del fútbol mexicano en varias ocasiones. Hemos tocado el tema de su larga sequía de títulos y su incomparable habilidad para dejar escapar resultados que se veían totalmente a favor. Sin embargo, el panorama comienza a sonreír para la afición celeste y con muchas más razones que en el pasado. Empiezan a asegurar que este año es el bueno. ¿Quieres saber por qué creemos? ¿Que estamos cerca de ver a Cruz Azul campeón? Pues quédate, porque hoy en Once Inicial lo analizaremos. Desde hace ya mucho tiempo, Cruz Azul ha sido víctima de sus propios errores, directivos que no entienden el tamaño de la institución, jugadores que llegan en la fecha 3 y muchos negocios con promotores, que terminan en refuerzos de baja calidad, con cero cartel y con un pobre rendimiento, problemas que desencadenaron una sequía insoportable para los seguidores de la máquina. La llegada de Pedro Caizinha como director técnico ilusionó bastante, sin embargo, el primer torneo del portugués no fue bueno y se recordará más por los escándalos del Gullit Peña. Ante esta situación, Billy Álvarez decidió tomar medidas radicales y contratar a Ricardo Peláez como director deportivo. Es una apuesta más sencilla para Ricardo. O sea, peor no se puede hacer. O sea, peor, peor que como están. Perdóname. Es correcto, solo es para arriba. Te digo una cosa, con el América cuando llegó, con lo mismo, el América había tocado fondo. Entonces, como que siempre va a ser más fácil cuando van para arriba. Creo que el primer semestre en un club como Cruz Azul te la pueden pasar, como de bueno, se está adaptando, no le están dejando meter mucho mano, o sea, hay pretextos para fracasar el primer semestre están. El que le he hecho es un año con que califique, está bien. La llegada de Peláez representa un cambio de fondo y de forma, pues desde que tomó las riendas de la institución, se vio un trabajo más profesional y eso, que apenas lleva un mes de gestión de inmediato, se puso al servicio del equipo, declarando que antes del inicio del torneo, Cruz Azul ya contaría con un plantel completo, con refuerzos de calidad y comprobados en el fútbol mexicano. Y vaya que lo ha conseguido, con mucho tiempo por delante, la máquina ya contrató a los centrales, Pablo Aguilar e Igor Lipnoski. En el medio campo, inyectaron frescura con la incorporación del joven Roberto Alvarado y el volante Elías Hernández, uno de los jugadores más completos y regulares de la liga. En ataque, Cruz Azul dio la sorpresa, pues anunció la llegada de Milton Caraglio, un delantero que ya se había consolidado, como líder y referente de Atlas. Además, los medios todavía aseguran que se negocia con algunos futbolistas más. Y entre los rumores destacan los nombres de Nani y Franzol, dos jugadores con pinta de bomba para la liga. Se vería el nuevo Cruz Azul. A la temporada arrancamos Héctor y decimos, ahora sí Cruz Azul y hay algunos que se avientan y dicen, es la buena. Con este once, ya no sería aventar al aire, ahora sí por probabilidad. Ahora sí Cruz Azul puede competir por talento, con lo que puede tener en cancha Pedro Caixin. Además, traen prisa en hacerlo, ¿no? Sumado a todo lo anterior, Cruz Azul también cambiará de casa por diversas cuestiones. El Estadio Azul desaparecerá y mientras la directiva cementera se decide a construir su propio inmueble, los celestes jugarán en el Estadio Azteca. El Coloso de Santa Úrsula ya fue casa de la máquina. De hecho, duraron 25 años en dicho recinto y jugando en él, Cruz Azul levantó 6 de sus 8 títulos de liga, lo que hace pensar a muchos aficionados que la malaria se quedará en el azul y la época de gloria volverá en el Azteca. Diversos analistas mencionaban que la máquina llegaría como arrimada a la casa del América. No obstante, desde que se anunció que compartirían estadio, han exigido cambios para sentirse como en casa. Se habla de una remodelación en los vestidores, para que no estén personalizados a favor de las águilas y se podría borrar el escudo americanista de las tribunas del estadio, exigencias que están a un paso de cumplirse y que reflejan la autoridad que Cruz Azul quiere manejar dentro y fuera del campo. ¡Maldito era el estadio del Azul! ¿Tú sabes quién mandó a hacer ese estadio? ¡Sí! ¡El dueño del América! ¡Ajá! ¡Ah! ¡No es el dueño del Cruz Azul que lo mandó a hacer! ¡Yo no estoy diciendo que sea propiedad del Cruz Azul! ¡Ese no es el Cruz Azul! ¡La verdadera casa del Cruz Azul es el estadio Azteca! ¡No! ¡No! ¡Esa es! ¡Por un problema con la cementera! Entonces el futuro de Cruz Azul promete para bien, sin embargo, esta no es la primera vez que pensamos en algo favorable para la máquina y en la cancha, todo termina viniéndose abajo en un extraño episodio de frío y mala suerte. Lo primero, ya está hecho, una directiva más seria, que trabaja y exige como debe hacerlo una institución grande. Ahora, vendrá el turno del cuerpo técnico, quienes deberán integrar a los nuevos jugadores, inyectar la vieja sangre celeste, empaparlos de su historia y dejarles claro que este equipo no puede, no debe y no quiere esperar más tiempo para lograr un título de liga. Ahora sí podría llegar el tan ansiado título, o al menos así parece, y si eres aficionado cementero, dilo cuantas veces sea necesario, pero sobre todo, exige que estas buenas decisiones se reflejen en el campo. Si eres aficionado a otro equipo, debes reconocer que un Cruz Azul fuerte y competitivo beneficia al espectáculo y a la liga en general, pero cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Crees que por fin este sea el año para Cruz Azul? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Muchas gracias por ver el video, estamos cerca de los 50 mil suscriptores y estamos seguros que este es el año de once inicial. No olvides suscribirte y prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!